La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al primer ministro chino Wen Jiabao en la Casa de Gobierno, donde mantuvieron una reunión privada y encabezaron la firma de documentos bilaterales en materia de energía y agricultura y asistencia financiera para el ferrocarril Belgrano Cargas. Los mandatarios también firmaron una declaración conjunta para estrechar la cooperación bilateral y establecieron un plan de acción 2013-2017 para impulsar acuerdos bilaterales en diferentes áreas. La presidenta recibió poco antes del mediodía al primer ministro chino Wen Jiabao en la Casa de Gobierno, donde ambos se trasladaron al despacho presidencial para una reunión privada. Una vez concluidas sus conversaciones, la presidenta argentina y el primer ministro chino se trasladaron hasta el Salón de las Mujeres del Bicentenario, donde encabezaron la firma de documentos bilaterales. En la ceremonia participaron integrantes del Gabinete Nacional y nueve ministros y viceministros chinos, entre ellos los de comercio, agricultura y desarrollo y reforma, además de un numeroso grupo de empresarios chinos.